Y se lo damos en 3, 2, 1 Ceguera ¿Has dicho árbitro? No sé si lo he entendido o lo he oído bien por la ceguera Yo soy Tepe, el que te sega Tete, si juegas contra mí se me respeta Sí, sí, más 99 en defensa Cuidado hermano que este se te tensa Espérate a que este se te espanda Son tantas las que hay en la defensa Son personas muertas que no avanzan Me cansa escuchar rimas inciertas Más de la cabeza desde que se levanta Y nunca se cansa Este se acelera Se acelera Con clase pega Y con rap le entra Te la vas a tragar entera Te la vas a tragar entera Te voy a reventar solo para llenar neveras Para llenar neveras Esto es el rap de eras El que te altera El que ya despega Esto no es nada, esperarte Venga a funcionar Que lo que es una palabrica Ya que estamos en la última Espectacular Metes esa en la séptima Pero me la dice el potro Y a mí no me cansa ¡Cabro! A mí no me cansa Date cuenta La cuerda siempre se tensa A mí lo mío es tensar Lo mío no es parar Lo mío es la guerra La arma siempre está abierta A mí no me abiertan A ti te abortan La vida es diferencia Las diferencias se notan Lo mío es constancia La ganancia es nuestra En la tierra hay muchas cerdas Y zorras pocas Me cargo a la vaca Gano en el bosque Con unas despicas La vida es roca La vida es puta Y yo más puta Que la calle en la rotonda La vida es así o no Si hay diferencias Que me las muestren Lo mío es blande Parece un blande De un negro Es pequeño Y cuando crece Te cagas Que no te cagas Te pego un raje Te cagas cuando tienes Los mayores a dar clase Lo mío no es clase Es el equipar Sin un skate hago que flipen la peña La peña no es aposta Vengo con zorrotes y respuñas A muchos lo voy a empuñar En una espada Sin llamarme de altaña Rapeo sobre lo que haga falta Te doy una culpa No eres ni el peludo de mi casa Lo mío es mi cosa Lo tuyo es quizá Sueña niño fijo A ver si algún día te casas Yo no quiero casarme No quiero ver nada Quiero ganar la porra Llevarme toda la pasta A mí me apesta Lo mío es apañar Las cosas que le muestran Como nuestras Esto parece Notre Dame Un jorobado ese Que te da la felpa Te van a aferrar Yo soy el que asfalta La noche en la tierra La vida es puta y mala Y yo más puta y mala Que tu puta madre La vida es tu madre Mi madre es la buena La tengo en mi casa Y yo gano la perro Me vienen con la porra Los civiles Me aman o me detestan No lo puedo acertar Me da igual Sé por su mirada Que mi cuerpo le afecta No me afecta No La vida a veces raya Esto es la reyerta Encima de un móvil Jugamos a las tres en raya Las cosas van bien loco Pero a veces rayan No sé qué pasa Este te mete tres de metralla A veces se para Y se para Los cuerpos de las personas En dos Yo hermano ¿Qué te pasa? Tú eres un segundo Hijo de puta Hace buen hip hop Aquí no pitan nada Vete a poner el rock and roll Yo hermano De rock and roll ¿Por qué no me mola? De esto no soy colaborador Yo le rapeo todo hardcore Lo que ha tomado otras dos Esto es rap El del innovador Hijo de puta Tú no sumas dos más dos Vas de león en el circo Y ha llegado tu donador Perra Rapeo contra la frustración Y yo que rompe tu acción No lo buscas en zona de evacuación Cuando yo rapeo Todo corre contra el molotov Prendo fuego Creo un círculo En el que Satanás murió Se ha acabado la base Pero no yo Ten cuidado hermano Cojo la bola y al hoyo A veces no me paras Y a la cara follo Al puto a mis lojas Aunque yo me paranoio Tiempo Y a la izquierda Rubenico Y a la derecha Virojas Entre todos uno Se lo lleva Virojas Y a la derecha Virojas Igual ¡Gracias!